Nos encontramos en la piscina municipal en la inauguración oficial de la temporada de verano para el periodo estival 2017. Hablamos con el alcalde de Fuentes de Andalucía tras la inauguración oficial. Muy buenos días, muy buenos mediodías Francisco. Muy buenos mediodías, un poco nublado pero al fin y al cabo por lo que nos trae hoy, muy buenos días. Bueno, se logró finalmente la inauguración, ya podrán disfrutar todos los fontaniegos de la temporada de verano, tanto el baño como también todas las actividades que hay alrededor programadas. Sí, bueno, hoy venimos a inaugurar una de las intervenciones que en un ciclo de cinco años ha posibilitado una reforma integral de las instalaciones de la piscina municipal en sus alrededores. Es verdad que la obra ha tenido algunas dificultades, que nos hemos retrasado escasos siete días de la apertura pero al final la espera mereció la pena. Los fontaniegos y fontaniegas podrán comprobar y disfrutar de una de las mejores piscinas que tenemos en la comarca con diferencia. Bueno, los imprevistos siempre están, desde luego si no fuera por la voluntad y por la intención que está puesto por parte del ayuntamiento, esos imprevistos no se hubieran solucionado. Así que aprovecho también para agradecer profundamente a los trabajadores del área de urbanismo y del área de jardinería que se han batido el cobre como siempre, diría yo, para que al final los fontaniegos y fontaniegas puedan disfrutar nuestra piscina. ¿Cuáles son algunas de las mejoras más destacadas que tienen estas piscinas? Bueno, ya lo han adelantado anteriormente. Llevamos cinco años haciendo actuaciones en la piscina. Este grupo de gobierno tenía claro que la piscina estaba dejada por anteriores legislaturas y anteriores gobiernos. Una piscina bastante ozoleta y que tenía muchas deficiencias. En esos cinco años se ha hecho un bar nuevo con todo su espacio que eso conlleva, cocina, salón, barra. Se han hecho vestuarios nuevos y almacenes nuevos. Se ha remodelado la piscina pequeña. Se ha puesto una depuradora nueva. Y por último, el bazo de la piscina de adultos, además de todo el acondicionamiento de la zona de playa y la reposición de 1.600 metros cuadrados de césped. Yo creo que esto en cinco años es una muestra clara de cómo este grupo de gobierno apuesta por una de las instalaciones que más deseada o que más se espera en la época estival como es la piscina municipal. Todavía no hemos terminado. Nos falta una parte de pista de boliplaya que vamos a recuperar junto a las pistas de pádel. Y bueno, la verdad que el perímetro también se ha descentado, los aparcamientos también. Yo creo que en cinco años, en tiempo récord, a pesar de que hemos tardado siete días en abrir este año, pero el tiempo récord de cinco años hemos remodelado completamente, le hemos cambiado la imagen y ya la piscina, tenemos una piscina, como he dicho anteriormente, una de las mejores que hay en toda la comarca. Y junto a la piscina, como comentas, también las inmediaciones de lo que es el polideportivo. Sí, bueno, al final, como bien sabe todo el mundo, la piscina municipal está integrada dentro del complejo del polideportivo. También ha habido mejoras sustanciales en el polideportivo y en su entorno, ¿no? Por ejemplo, el parque La Curroja o la zona esta que está justo al lado del instituto, todo el tema del perímetro, la entrada propia del polideportivo. Bueno, al final es una actuación integral del complejo completo del polideportivo, pero sí es verdad que no hemos entrado, especialmente en la piscina, porque además ya lo necesitaba. Era de las instalaciones más antiguas que teníamos en el municipio, conjuntamente con el gimnasio, que ya sabéis que lo conseguimos, o conjuntamente también con la caseta municipal, que también tenemos una nueva caseta municipal, o conjuntamente con el centro de salud, que tenemos ya también un nuevo centro de salud. Son cuatro ejemplos de cómo estaba deteriorado nuestra instalación en el municipio y este grupo de gobierno. Nueva Izquierda, como fuerza impulsora de este grupo de gobierno, ha decidido claramente de renovar todas las instalaciones. Y en concreto la de la piscina, pues bueno, en cinco años le hemos puesto un cambio que yo creo que a nadie se le escapa y nadie duda de la mejoría que ha supuesto. Muchísimas gracias por atender a los medios de comunicación, que tengáis una muy buena temporada de verano en este 2017. Bueno, pues yo para terminar, agradecer por supuesto, como lo he dicho anteriormente, muy profundamente, los quiero hacer ahora también, que es a los trabajadores o al equipo de trabajadores de la zona de jardinería, del área de jardinería y de urbanismo. Creo que se han batido el cobre para que al final lleguemos a tiempo y disfrutemos de nuestras instalaciones. Desear también a los trabajadores que van a llevar esta temporada el polideportivo, pues una buena tarea y una buena época de verano en el polideportivo. Y por supuesto, y termino con esto, animar a todos los fontaniegos y fontaniegas a que disfrute de una instalación que, bueno, lo hemos impulsado como grupo de gobierno, pero que es verdad que es de todos los fontaniegos y fontaniegas y que es una instalación que va a disfrutar a todo el mundo a partir de ahora. Y además, creo que con placer y gusto, yo creo que hemos conseguido al final el objetivo que nos marcamos.